No perderé yo mucho tiempo en presentaciones, uno de los más grandes especialistas en todo lo concerniente a la Constitución, en tal que idea, y a las constituciones. Hoy es un honor para mí recibirlo, profesor, maestro Germán Esquerra. Profe, la pregunta es sencillita. ¿Se está planteando un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro? Hay imagen y semejanza de, por ejemplo, eso que se está haciendo en Brasil. La pregunta, repito, es sencilla. ¿Existe en nuestra Constitución, de la cual usted fue co-redactor, una figura jurídica que sustente, que fundamente, un impeachment contra el presidente Maduro, un juicio político contra el presidente Maduro? La verdad es que no, la Constitución no prevé de ninguna forma ese modelo de juicio que tiene su origen en el sistema norteamericano, ciertamente influyó en el pensamiento constitucional de la América Latina, algunas constituciones europeas. Tú mencionabas hace poco Argentina y Brasil, precisamente esas constituciones tienen un modelo de impeachment que al final, bueno, es un juicio político que hacen los parlamentos donde hay un procedimiento primero en la Cámara de Diputados o Representantes y después en alzada en el Senado. Eso no ocurre en Venezuela. Eso no ocurre en Venezuela. En Venezuela hay otro tipo de responsabilidad. Por ejemplo, el artículo 233, que refiere a las faltas absolutas, habla del abandono constitucional del cargo. Y el artículo 232 de la Constitución habla de la responsabilidad presidencial en materia de derechos humanos, aun cuando se esté en los estados de excepción o yus exorbitante. Hay también otra norma que se refiere a los funcionarios públicos. Hay una responsabilidad administrativa, pero ahí debe pronunciarse el poder ciudadano para que el debate se produzca en la Asamblea. Lo mismo ocurre con el abandono constitucional del cargo o con el procedimiento de destitución presidencial. Son competencias exclusivas del Tribunal Supremo de Justicia. Él debe expresar si hay mérito o no para que un procedimiento de esa naturaleza se produzca y se desarrolle y solo después es que va a la Asamblea Nacional. De tal manera que además de decir que no es así, que no en la Constitución nuestra, ni siquiera en las constituciones anteriores, la verdad hay que decirla, tampoco en la Constitución de 1961, pero ese esquema de responsabilidad presidencial solo aparece desarrollado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 233. Quiero hacer además un comentario adicional. Cuando se habla del abandono constitucional del cargo, intentando hacer una analogía, para mí es un exabrupto, pero bueno, es lo que intentan hacer y decir que a partir de allí vendría un juicio político, entre otras cosas. Hay que recordar que el abandono constitucional del cargo, que requiere previamente el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, no es que se le hace al presidente, se le está haciendo al jefe de Estado, al jefe de gobierno, al administrador de la Hacienda Pública Nacional, al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y superior jerárquico de la misma. Es decir, cuando estamos hablando de las funciones constitucionales supuestamente incumplidas, hay funciones constitucionales del presidente en cuanto presidente, del jefe de Estado en cuanto jefe de Estado, del jefe de la Administración Pública y jefe de gobierno, en cuanto jefe de la Administración Pública y jefe de gobierno, y están también las competencias militares. El presidente, Pedro Moros ha cumplido en una situación extremadamente difícil, todas y cada una de sus funciones, desde las funciones de carácter militar, cumpliendo con el artículo 328 de la Constitución, el 326 también, pero también ha cumplido como jefe de gobierno, como jefe de Estado y como presidente. Entre esta última gira que hizo de naturaleza geoeconómica, geopolítica, para intentar de alguna manera resolver el tema de la escala móvil desfavorable de los precios petroleros para Venezuela, bueno, ahí está actuando como un jefe de Estado, pues son temas de Estado, no son temas propiamente de gobierno, donde deberían estar coadyuvando y cooperando el resto de los poderes y, en general, todos los factores de la vida nacional. Ahora, ¿en qué se sustenta entonces este anuncio de un juicio político al presidente, que por los tiempos que hemos entendido duraría entre un martes y un viernes, algo muy expedito? Sí, ahí. ¿En qué fundamento? Es un fundamento extrajurídico, es lo que llama a la psicología moderna mentalidades oníricas, es decir, descontextualizadas de la realidad, fantasiosas y, por supuesto, con muy poca capacidad de análisis, no sólo de la realidad, sino de las normas. Las normas son vivientes, o sea, hay toda una teoría que habla de la Constitución viviente. Ellas son producto del fenómeno histórico, del fenómeno social, del fenómeno político. Estamos en una situación sumamente compleja, donde las normas tienen que ser interpretadas con base a esa realidad, que es lo que ha venido haciendo el gobierno y, en particular, el presidente Maduro. Ahora, profesor, usted si me habla de extrajurídico, de este juicio político como algo extrajurídico, evidentemente me está hablando también de extraconstitucional. Claro, se trata de atentados a la Constitución. Fíjate que no estoy hablando de vulnerar la Constitución. Atentar contra la Constitución quiere decir golpearla. Atentado a la Constitución. ¿Estamos hablando de un golpe de Estado parlamentario? Claro, al decir atentado a la Constitución me estoy yendo al Código Penal. El Código Penal tiene dos áreas que son sumamente importantes en este tema. Una primera área es cuando se solicita la intervención extranjera para resolver problemas internos venezolanos. Eso es traición a la patria. Y el segundo supuesto, muy importante, por cierto, en la última reforma del Código Penal, es cuando se busca, de alguna manera, derrocar, sustituir, por mecanismos no previstos en la Constitución, al régimen o al gobierno legítimamente constituido. Pero también ocurre cuando de manera hostil se atenta contra la Constitución. Todo ello son tipos delictuales en los que han incurrido, lamentablemente, yo no lo digo con satisfacción, en los que ha incurrido y viene incurriendo un sector que se ha empoderado de la cúpula de la oposición. Una de las cosas que me ha gustado mucho de tu reflexión hace unos minutos es que se ve que coincide con mucha claridad que, independientemente de las diferencias de opiniones, no todos en la oposición quieren violencia, no todos en la oposición quieren muertos, no todos en la oposición quieren atentar y violar al orden público constitucional. Y debe haber mucha gente asombrada con esta situación de rebeldía de uno de los poderes en relación al resto de los poderes y en relación al país. Yo hablaba de una especie de menú de restaurante, porque si a nosotros se nos da una razón, hemos de sacar al presidente por esto, o por aquello o por lo otro. Pero no solamente se escriben artículos como el 233, falta absoluta, el 232, responsabilidad presidencial, sino que en el arroz con mango se adoba un poco con el tema de la doble nacionalidad supuesta del presidente de la República, que tengo entendido que en misiva a la mismísima Asamblea Nacional fue ya negada por la misma República Colombiana. La República Colombiana lo hizo la Cancillería a través de la veeduría que tienen ellos y también la Procuraduría de allá, que son los que llevan el expediente y los registros a nivel nacional de los nacimientos, de las actas de nacimiento, entre otras cosas. Nosotros no debemos olvidar que uno de los líderes muy importantes en el orden gremial del movimiento electoral del pueblo, primero de Acción Democrática y después del movimiento electoral del pueblo, fue el padre, casualmente, del actual presidente. Yo estimo que de ahí le viene a él la noción revolucionaria, el sentido social, por lo que significó el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa para un gran sector de la vida de la nación. De tal manera que cualquiera sea la forma como quiera verse el tema de la nacionalidad, se trata de una persona que no tiene dos nacionalidades, tiene una sola nacionalidad de conformidad a la Constitución y de conformidad a la Constitución y también de conformidad a la democracia, porque fue electo por el pueblo, bueno, está desarrollando la gestión gubernamental, está dirigiendo al Estado en un momento muy difícil, donde lo que pide el país, lo que pide la nación, no es el antagonismo, no es la controversia, no es el radicalismo, no es ese infantilismo con el que se actúa, dame esto, porque si no me lo das, entonces yo voy a mirar flores. Hay que tener cuidado con las palabras muchas veces, lo que nos gusta, como sé que a ti te gusta, el tema intelectual, el tema humanista, sabemos que las palabras tienen una significación especial. Cuando se produce la toma de la bastilla, no es la toma de la bastilla la que de verdad generó la revolución francesa. De hecho, el rey había anotado esa noche, en el reino no pasa nada, no, sí pasaba, ya se había incardinado en la población, en el orden psicológico, la idea de igualdad, de libertad y de fraternidad. Bueno, regresando a nuestro tema, lo que intento decir, la idea de la democracia, la idea de la Constitución, la idea del Estado social y democrático, democrático, de derecho y de justicia, que son parte de la revolución bolivariana y del proceso constituyente, no se puede desarraigar de la nación. Es la fuente de legitimidad que tiene el pueblo de Venezuela y donde yo veo que hay equivocaciones de todo orden, porque además preocupa que ese sector de la oposición, su única preocupación es ver cómo sale del presidente Maduro. ¿Y qué pasa con la crisis económica? ¿Y qué pasa con los precios del petróleo? ¿Y qué pasa con el intercambio de los bonos? ¿Y qué pasa con el sistema agrario? ¿Y qué pasa con el orden público? ¿Y qué pasa con la seguridad alimentaria? ¿Qué pasa con la medicina, con el orden público, con nuestra situación en el orden internacional? No hay una sola idea, de verdad, eso preocupa lo menguado, lo deslegitimado de ese discurso y de ese mensaje. Usted decía que el rey, nada más y nada menos que justo horas antes de que naciera la revolución francesa, que cambió toda la estructura, por cierto, y la comprensión del Estado-Nación moderno, decía que no pasaba nada, le pregunto yo a usted, ¿y qué está pasando en Venezuela desde el domingo hasta este momento? ¿Y qué ha de pasar también jurídicamente hablando? Claro, el domingo ocurrió un hecho insólito, una asamblea que se ha declarado en desacato, que además en contumacia, en rebeldía, bueno, definitivamente no quiere entrar en los causes de la Constitución, la sala constitucional de manera ordenada y además muy sabia le dice, mientras usted esté en esa situación, todos sus actos son de nulidad absoluta. Le deja todavía la puerta de regresar a la Constitución, muy bien redactada esa sentencia. Entonces le dice, bueno, mientras usted esté en esa situación, todos sus actos son de nulidad absoluta. Es decir, ese documento, el documento del martes y los próximos documentos son nulos, no existen. Ahora, no solo eso es grave, lo que también es grave es el comportamiento parlamentario. En un momento en que el país tiene grandes desafíos, tiene problemas que resolver, bueno, estamos en una confrontación al final inútil, en una pugnacidad que nada le aporta al país. Y por si fuera grave, por si fuera más grave todavía lo que estamos diciendo, ese sector de la oposición no entiende el diálogo, la tolerancia, la comprensión, el reconocimiento mutuo. Porque al final, bueno, la intervención del Papa Francisco, uno de los papas más extraordinarios, yo soy católico, que ha tenido la Iglesia Católica, por supuesto ha tenido varios papas, pero este es un papa verdaderamente muy particular y extraordinario, recibe al jefe de Estado venezolano, lo abraza, le bendice la cruz que él llevó y además le dice, bueno, yo voy a apoyar el diálogo y manda el nuncio de la Argentina para que el nuncio, argentino me refiero, bueno, inmediatamente promueva el diálogo. Y entonces nos encontramos con esas declaraciones tan contradictorias entre unos y otros cuando lo que está en juego es el destino del país, la paz del país, la estabilidad de las instituciones, el desarrollo económico y social de Venezuela. Todavía ofenden en términos extremadamente graves, mi querido amigo, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero muy graves, sin entender que estás ofendiendo a una familia entera a quien el artículo 328 de la Constitución le asigna nada menos que la misión de defender a la República, de defender nuestro territorio, de defender nuestras instituciones y de servir de tal manera que lo sea para todo el país nacional y no para alguien en particular o para un sector. A mí me consta, y debo decirlo, nuestra Fuerza Armada se ha manifestado expresamente y claramente y diáfanamente muy institucional y muy constitucional. De esa manera pretenden, aspiran, anhelan algún día gobernar. Pero gobernar con quién? Con los despojos. Eso es lo que quiere. En su mente, ¿qué es lo que existe? Aquella frase tan dura, por cierto, de un constitucionalista, Zagrebleski, él afirma, bueno, al final lo que va a quedar es el despojo subyacente de páginas que nunca debieron ocurrir en la historia. Tú repitiéndolo textualmente. Oye, es lamentable. Más bien, se les llama, vamos a unirnos, vamos a hacer un esfuerzo de manera conjunta, vamos a restaurar lo que se tenga que restaurar y vamos a apoyarnos todos para que el pueblo de Venezuela pueda resolver el conjunto de sus inquietudes, de sus aspiraciones, de sus necesidades, de sus anhelos. La frase de Bolívar, pues al final, la felicidad del pueblo de Venezuela es lo que define un sistema o un régimen político. Profesor, el 7 de diciembre, en un discurso muy duro, aquí en este mismo Cayendo y Corriendo, nosotros hacíamos la predicción de que se venía, después del resultado de una mayoría parlamentaria de la derecha venezolana, de la oposición venezolana, un choque entre poderes. Yo te oí eso, yo vi esa... Usted vio eso. Sí, además creo que lo repetiste varias veces. Con el pasar del tiempo, con el pasar del tiempo y después de 10 meses de activada esta Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, pareciese que no se pudiera hablar de un choque entre poderes, sino de un choque de un poder al resto de los poderes. Estoy en la interpretación, si me permite. No soy periodista, usted sabe muy bien que vengo de la filosofía. Sí, nadie es perfecto. Don Burry es perfecto. Ahora, ¿se trata de un choque entre poderes o de un choque de un poder con el resto de los poderes constituidos de la República? Es un choque de una mayoría circunstancial que tiene una junta directiva y que en este momento, por las reglas democráticas siendo mayoría, son los que controlan el Parlamento. Pero yo no podría decir, es el Parlamento en relación al Poder Judicial, en relación al Poder Ciudadano, al Poder Electoral. No, está claramente identificado. Discúlpame, como decimos los abogados, intuito, pero son el señor Ramos Ayud, es una directiva y es una mayoría que no sé por qué actúa de esa manera. Debería actuar más con conciencia, no debería actuar, bueno, los demás dirigiéndolos hacia un destino, hacia un porvenir sin sentido, hacia el más amplio margen de la incertidumbre. Y además, utilizando un lenguaje que pocas veces se vio en el Parlamento, un lenguaje trapacero, escatológico, menguado, mediocre, lamentable. Hay que ver lo que eso debe significar para las nuevas generaciones. Si uno comparara, por ejemplo, eso con Mario Griseño y Uragorri, o comparara eso con Andrés Eloy Blanco, un hombre a quien yo conocí desde la democracia cristiana, con Pérez Díaz. O sea, hay que ver lo que eso significa en el orden de la estructura del lenguaje, de la autoridad, de la dignidad personal. Por el contrario, lo que tenemos, bueno, es una actitud, como te dije, onírica, muy infantil y fuera del marco de la Constitución. Entonces hay que hacer un esfuerzo para ver de qué manera se les lleva al cauce de la constitucionalidad, al cauce del diálogo, al cauce de la tolerancia, al cauce del reconocimiento. Además, el presidente Nicolás Maduro, además de todo el esfuerzo, y que el país lo ve, todo el esfuerzo que está haciendo, fue elegido por la voluntad popular, no fue designado por nadie. Pero he escuchado discursos en los cuales, y aquí lo atajo, se coloca la autoridad, autoridad, no, la legitimidad es la palabra, electoral, popular, de la Asamblea Nacional como mayor a la del presidente de la República. Como si a él lo hubieran elegido otros marcianos o... Vamos a decirlo de esta manera. En la Asamblea Nacional hay legitimidades fraccionadas, o si tú quieres, expresiones de la soberanía fraccionadas. Los diputados de Yaracuy, los diputados de Amazonas, los diputados del Zulia, es fraccionado. Presidente no, ahí no está nada fraccionado, es una sola jurisdicción, que es la jurisdicción nacional. Pero a eso hay que agregar otro elemento, el sistema político venezolano es presidencialista, no es parlamentario. La confianza no reside en el parlamento, como está pasando ahorita en España. La confianza reside en el presidente de la República, por lo tanto, tiene una doble legitimidad. Legitimidad por lo que significa el régimen político, legitimidad porque fue elegido por la voluntad popular, tiene también otra legitimidad, que es el acompañamiento histórico, axiológico, valorativo, que deja el presidente Chávez. Pero más allá de eso, están las ejecutorias del propio presidente Maduro, que están a la vista. Yo no sé de qué manera pueden plantear abandono del cargo. O sea, de verdad es increíble. Es una cosa insólita, cuando uno está observando, como en materia petrolera, en materia económica, en materia social, en materia agrícola, en lo que es la conformación del nuevo empresariado, para impulsar una economía productiva, para activar esa economía productiva y darle la seguridad social y económica que requiere el país. Se nos acabó el tiempo. Es lamentable. Simplemente, muy lamentable. Nosotros hacemos muy pocas entrevistas, si es que se le puede llamar a esto una entrevista en este espacio. Ahora, le pido, le suplico, le ruego, que sé que es difícil, que se quite la investidura de constitucionalista y se quede como ciudadano, antes que todo. Y que como ciudadano, en 20 segundos, le habla a ese pueblo chavista, a ese pueblo opositor, a ese pueblo independiente que sigue este programa diariamente. Bueno, yo lo que le diría es que nuestro pueblo es el que permanece. Yo lo que le diría es que está en juego, en este momento, la estabilidad de la República. Yo lo que le diría es que siempre se ha apelado al pueblo de Venezuela y siempre ha respondido. Las cumbres más altas de la historia de este continente están bañadas con la sangre de los venezolanos, que supieron responder en un momento determinado para darle libertad y dignidad a otros pueblos. Yo estoy absolutamente seguro que con mucha serenidad nosotros evitaremos cualquier muerto. Cualquier costo en vida, cualquier costo en sangre. Y en lo personal te tengo que decir, si van a Miraflores, yo estaré allí hablando de la Constitución. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias. Gracias. Por estas palabras históricas. Gracias. Nos despedimos, no sin antes, como siempre, recordarles que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra, muy pero muy distinta, lo que piensan. De la segunda nos encargamos aquí con el doctor Escarra. Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Hasta mañana.